La Biblia dice Me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Desperdicié todo lo que me diste Abandoné mi casa y abismos me rodearon Temores, angustias, comida de cerdos Pobreza, desnudez Vergüenza viví por mi desobediencia Pero fue tu soberana ciencia La que cambió el rumbo de mi existencia Después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagarlo Me desvanecí en mi dolor Pero él me encontró Conocí lo que es la gracia y el perdón Tu misericordia es mi canción Melodías de consuelo me abrazaron En medio del dolor Cuando volví al lugar donde fluye tu perdón No me preguntaste mi pasado No me preguntaste mi pasado Me abrazaste con ternura y compasión Buen padre que me mostró su amor Y aún no lo puedo entender Solo puedo agradecer Pródigo fui Perdido en el mundo y luego hallado por ti De lejos corriste hacia mí Y me sonreíste al verme llegar Hoy te confieso No iré jamás de tu paternidad En qué estuve En qué momento Por qué me fui Pero volví en sí Y la Biblia dice Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Saquen el mejor vestido y vestidle Primogénitos Herederos de la doble porción Santiago en Llamas 2023